¿Y llevar a cuestas la mesa durante todo el juego? Ni hablar del peluquín. Me encanta cuando usas esas expresiones guays de los años 80. Mola cantidubidubidubi, cantidubidubida. Sí, es guay del Paraguay. F. Stevie Wonder. Tabuten. Pues ya ves, truz. Alucina, vecina. A la cola, pechicola. Alucinas, pepinillos. Toma, jeroma, pastillas de goma. No te enrolles, Charles Goyer. Ok, McKay. Flipas en colores. Pues ya ves... La cagaste, Burlancaster. Me cachís.